Hola fantásticos, ¿qué tal? Este es el primero de tres vídeos que serán dedicados a cómo dibujar una flor primero y luego a cómo pintarla con acuarelas. Los materiales simplemente son papel de acuarela y un lápiz. Yo utilizo un 0.5 milímetros HD. Primero empezamos dibujando el contorno de la forma de la flor. Para hacer estas primeras etapas no es necesario ser precisos. La precisión no es algo que tienes que tener en esta fase de la elaboración de tu dibujo. Entonces lo que tienes que hacer es simplemente dibujar las líneas principales. Y una vez que tengas las líneas principales de tu dibujo ya hechas, puedes empezar dibujando los detalles. Como por ejemplo, en el caso de la flor, los pétalos. Yo creo que la flor sea el tema perfecto de dibujar para principiantes. Porque no es demasiado difícil, digo, no es imposible. Bueno, esto depende de la flor que vas dibujando, porque hay flores más complicadas de dibujar. Pero normalmente no es imposible de dibujar para principiantes, pero tampoco es demasiado fácil. Porque cada pétalo es diferente del otro y tienes que tener mucho cuidado en la flor que estás mirando. Que sea una foto o que sea una flor verdadera. Pero tienes que ponerle mucha atención a lo que estás haciendo. Entonces es un ejercicio perfecto para principiantes. Como ves, en esta primera fase de mi dibujo, estoy dibujando los detalles, pero sin marcar demasiado las líneas. Ahora simplemente estoy dibujando los elementos, que son los pétalos, para situarlos, colocarlos en mi dibujo. Cuando estoy completamente contenta de mi dibujo, voy marcando un poco más las líneas, haciéndolas más oscuras. Pero cuidado a no hacerlas demasiado oscuras, porque si vas a pintar tu dibujo con acuarela, te va a quedar muy muy feo si las líneas están demasiado marcadas, demasiado oscuras. Y ahora le voy a dibujar el segundo elemento, que sería el capullo de la flor. Y como ves, hay dos elementos principales en mi dibujo. La flor más grande, la flor principal, y este capullo pequeñito y dulcito. Y también le voy a dibujar el tallo. Bueno chicos, este es el dibujo listo, hecho simplemente con un lápiz. Y ahora vamos a pintarlo con acuarela, pero este en mi próximo vídeo. ¡Chao! ¡Gracias!